Buenas tardes a todos, estamos aquí porque como es ley de vida, todos nos acaban dejando y a veces son personas que queremos conservar en nuestro recuerdo. Esta es la razón por la que estamos, porque nos dejó un personaje importantísimo de este género en España, un miembro del fandom, fue Miquel Barceló, conocido sobre todo como editor, pero también autor, divulgador científico, editor de fanzines, mil cosas hasta actor. Este, he escogido traer este libro para representarle porque fue sobre todo conocido como editor de esta colección, la colección nueva de ediciones B, que publicó cientos de títulos del género y este particular es el que escribió esta guía del género que viene a ser como un catálogo para que todo aquel interesado que quiera conocer qué libros le interesan leer, pues pueda leer aquí estas reseñas, estas descripciones de un montón de libros y conocerlos. ¿Por qué un homenaje desinteresado? Es una referencia a que Miquel Barceló decidió en su día hacer un homenaje a Isaac Asimov y le llamó un homenaje interesado, interesado porque él era editor y su editorial acabaría publicando obras de Simov también y seguro que por más razones que se me olvidan. En mi caso no, yo solo soy un lector que le he seguido todo este tiempo, que era consumidor habitual de los libros de su editorial y de ahí un homenaje desinteresado, pero no ha podido ser así, no ha podido ser así porque no me han dejado hacerlo, porque enseguida han venido un montón de autores, de gente que le conoció, que le trató, que trabajó con él, y han querido ellos también participar. Tenemos aquí en persona a Víctor Conde y Eduardo Gallego, dos autores sobradamente conocidos de la ciencia de ficción española, a la que luego les daré paso, y están aquí también presentes, a través de un mensaje grabado en vídeo, los autores Juan Maguilera y Pedro Jorge Romero. Todos ellos irán teniendo la palabra a lo largo de este acto. ¿Por dónde empezar? Por Miquel Barceló. Lo primero es que era una persona súper afable, súper accesible. En las espacones, donde siempre se le veía, era fácil acercarse a él y hablar con él, de cualquier tema. Y es que hablaba de cualquier tema, por supuesto, lo que más le interesaban eran las ideas. Y siempre estaba dispuesto a hablar de ideas y de ciencia ficción en todo momento. Pero es que también te hablaba de fútbol y te hablaba de política, te hablaba de cualquier cosa. Una persona muy comunicativa y afable. Y hizo de todo. Entonces, para presentarle, aquí he escogido esta foto. Es la foto que está presente aquí en la contraportada de este libro, que desgraciadamente me gustaría poder citar al fotógrafo, pero en el libro solo pone derecho de autor Sink. No sé quién es el fotógrafo, quiera que le hizo, le quedó muy bien. Y como le vemos, es una persona que no tenía miedo de mostrarse como friki, una persona que adoraba el género y cualquier cosa que fuese el género, él la probaba. Aquí un breve resumen de su trayectoria como autor, porque también fue autor. Está, por supuesto, esta propia guía de lectura, pero es que además escribió relatos, muchísimos relatos. Escribió con Pedro Jorge Romera varios libros, uno en catalán, que ganó el premio Julie Verne de Andorra. O sea, que es un autor laureado también. Y escribió libros de divulgación científica o de ciencia ficción. Paradojas de la ciencia ficción es un libro que es como la réplica en el espejo de esta guía de lectura. Es la versión inversa. Si te interesa en esta serie de tópicos científicos y de nuevas tecnologías, te voy a decir qué obras literarias han desarrollado esas posibilidades en la ficción. Por supuesto, editor de la colección Nova, los que llevan en el género un poquito de tiempo, enseguida descubren que hay dos bandos. El bando de la ciencia ficción de ideas y el bando de la ciencia ficción literaria. Que el Barceló era decididamente a favor de la ciencia ficción de ideas. Aunque eso no excluye que a veces también había actores que tenían ambos valores. Y, por ejemplo, a rebote, Damsimus, Oso decidió. Y, naturalmente, él también los publicaba. Esta colección, durante muchísimos años, fue la referencia del género en España. Había, por supuesto, más editoriales, pero es que esta lleva 300 y pico de títulos. Por supuesto, también, todo el tiempo fue miembro de la Universidad Politécnica de Cataluña, profesor de la Facultad de Informática, catedrático, vicerector de la institución universitaria. Y aquí, yo voy a hacer mi tesis sobre Miquel Barceló, repasando que metía la ciencia ficción en todas partes. Le abría puertas a la ciencia ficción siempre que le era posible. Consiguió que su universidad creara un premio de ciencia ficción, el premio UPC. Y no se conformó con eso. Consiguió introducir la ciencia ficción como asignatura a la universidad. Esa es mi tesis. Miquel Barceló, para él, la ciencia ficción era lo más atractivo que había. Y, aunque también tenía otros quehaceres como profesor, él introducía la ciencia ficción en todas partes. Antes de pasar a esta página, es decir, mi tesis es que era un enamorado de la ciencia ficción. Ya está, enamorado hasta las cachas. Y todo lo que tuviera que ver con ciencia ficción, él lo hacía popular. Lo divulgaba en la medida de sus posibilidades. Yo os hablé que la novela corta ganó el premio Julie Verde. También ganó el premio que otorga la Asociación Española de Fantasías y Ciencia de Acción, que hoy conocéis por el nombre de Pórtico, o sea que le reconocimos sus méritos en vida. Y, por cierto, yo acababa de hacerme socio el primer homenaje que le otorgó la asociación. Y en la Catcon, que se hizo el año pasado, la Convención Catalana, en lengua catalana, le hicieron un acto de homenaje muy parecido a este que estamos haciendo. Y, pues, nada, pues era una foto, igual que yo he puesto, y le dedicaron también un homenaje. Fue editor. Quizá valiera la pena hablar de por qué fue editor y qué diferencia era un editor de su época que un editor de la nuestra. Quizá la gente joven no entiende lo que era un editor del siglo XX o del segundo milenio. Voy a osar a decir algo. Ser editor antes era como ser un ogro. ¿Y por qué? Era como ser un árbitro de fútbol, un personaje condenado a la controversia. ¿Por qué tiene que ser controvertido? Y ahora no. Porque ahora cualquiera puede autopublicarse. Antes, para conseguir editar un libro, había que hacer primero un fotolito, que era como la imagen en negativo del libro. Y eso costaba un dineral. Y luego, entonces, para rentabilizar ese dineral había que imprimir 3.000 libros mínimo. Y entonces ya tenías que tener un almacén para guardarlos. Y no cualquier almacén. Un almacén a salvo de la humedad y de los incendios. Porque una gotera encima de una caja de libros te los destruye. Y eso hacía que se publicaran muy pocos libros. Y en particular, en la ciencia ficción española, los años 80 fueron unos años terribles. Una gran sequía de la que poco a poco se fue saliendo y casi no se publicaba ciencia ficción. Y los pocos que la publicaban, la publicaban en extranjera. Famosamente contó en una charla parecida a esta, Domingo Santos, que era director editorial de la colección Ultramar, que solo publicaba ciencia ficción extranjera. Hasta que le remitió a Ángel Torres Quesada el escrito de Las Islas del Infierno. Y entonces se le iluminó una cabeza y dijo, hay que publicar esto. Y se fue a ver al editor. Le dijo, hay que publicar esto. Y le dijo, ¿es un autor español? Sí. Y según sus palabras, allí le dio el aullido del lobo. Pero se acabó publicando. Y se abrió la puerta a que la colección Ultramar publicase autores españoles, de los cuales Ángel Torres Quesada fue el primero, pero siguieron muchos otros. Hoy en día cualquiera se puede autopublicar. Entonces el editor era el logro que decía si tu obra se publicaba o se quedaba en un cajón. Y había mucha tensión. Había yo, que soy lector, que no soy autor, y por lo tanto a mí soy indiferente a esto, y por eso es un homenaje desinteresado. Soy testigo de que había tensión, que había hambre por publicar. Y que había puyas entre los autores. Y todo esto afortunadamente ha desaparecido. Porque ya el que quiere se autopublica. Se automaqueta el libro o le paga un profesional para que lo maquete. Lo pone en internet. Y hoy en día hay muchas empresas que te ofrecen posibilidad de impresión y distribución. Todo ellas. Le otorgas el libro maquetado y ya está. Y entonces, igual que os he mencionado los bandos de la literatura y de así y de otro, que sepáis que en aquel momento se miraba a los editores con mucha ansia. Que creía que era aquí como referencia. Y hasta aquí acaba mi presentación, pero no puede acabar aquí porque está, mis compañeros, está Víctor Conde, un autor sobradamente conocido, autor de Crónicas del Multiverso, que ganó el Premio Notus, y de otras muchas novelas también conocidas, y al cual voy a dar la palabra ahora. Hola a todos. Gracias por venir. Yo reconozco que esto ha sido un poquito, para mí, improvisado, porque mi presencia en la Spakoni va a ser, en principio, de alimitarme a venir como turista. Pero cuando me enteré de que había un homenaje al gran Miquel Barceló, pues dije, bueno, pues, ¿por qué no? Vamos a decir algunas cosas interesantes que me pasaron a mí, particularmente con él. Yo tengo varias anécdotas con Miquel, y eso que no lo tuve cerca muchas veces en mi vida. Yo solamente me acerqué a la figura de este editor en zaraos literarios como este, como Las Hispacones, o como otros encuentros. Pero lo tuve cerca, pude hablar con él. Una vez le llamé por teléfono, estuvimos hablando un buen rato sobre ciencia ficción por teléfono, y me pareció, después de reflexionar sobre quién era realmente este hombre, me da la sensación de que él encarna, en cierta manera, al igual que lo hace Domingo Santos, encarna una figura que es esencial en cualquier ámbito literario, que es, a ver, muchos de nosotros somos escritores, somos creadores de contenidos, pero para que en un país, cualquier país, llámese Estados Unidos, llámese Francia, llámese Alemania, España, lo que sea, se tome en serio a un género, tiene que haber un corpus crítico, ¿vale?, que, de alguna manera, dignifique ese género. ¿Qué hacía gente como Miquel Barceló y como otra gente que, al igual que él, se acercaron al género fantástico desde un punto de vista profesional y desde un punto de vista erudito? Pues empezaron a crear ese corpus de ensayos, de crítica, que cogía las obras, no solamente las extranjeras, sino también las españolas, y hablaba sobre ellas con propiedad. Es decir, era un grupo de gente, antes, no sé si mencionaste a Javier Redal también, en esta, en esta, todavía no lo hemos mencionado en esta charla. Javier Redal, por ejemplo, fue otro gran crítico y divulgador de la ciencia ficción, que, por desgracia, también falleció. Esa gente escribía y escribía de una manera muy sesuda y para un público preparado. Es decir, para un público que podía entender una crítica literaria sobre, yo qué sé, sobre Asimov, por ejemplo, o sobre Clarke o sobre cualquiera de estos, pero que no fuera una crítica de andar por casa, una crítica como una crítica de bar, de barra de bar, sino una crítica realmente bien argumentada, bien contrastada, con un fondo de erudición que siempre es necesario para que cualquier género, y en este caso la ciencia ficción, sea tomado en serio en un país. Entonces, nosotros los autores necesitamos que exista gente como Miquel Barceló. Necesitamos que exista gente como Javier Redal, como muchos otros que cojan lo que nosotros escribimos, lo analicen con lupa y con un bisturí en la mano y digan, bueno, vamos a analizar estas obras y vamos a decir por qué son buenas o por qué son malas, que también eso aporta, eso es lo que aporta calidad a un género. Vale. Entonces, la ciencia ficción ya tenía esta clase de críticos en Estados Unidos en los años 40, en los años 50, y había un montón de gente que escribía ensayos muy profundos sobre el género. En España, quienes abrieron la puerta, en gran medida, fueron la gente de la generación de Domingo Santos, de Barceló, etc. Y yo me habría sentido absolutamente halagado de que alguien con un grado de erudición como el de esta gente, un día hubiese cogido una de mis novelas y hubiese dicho, vamos a analizar la obra de Víctor Conde. Y hubiese escrito un ensayo sobre mi obra. Bueno, entonces, estas son las dos grandes partes que tiene que tener cualquier género para ser un género adulto y un género ya consolidado y con los pies en la tierra. Tiene que tener creadores de contenidos y tiene que tener gente que analice con criterio, ojo, esos contenidos. Y una de esas personas era Miquel. Por eso cuando Miquel desapareció y me llegó la triste noticia, yo lo primero que pensé fue, jo, qué pena que se haya ido y yo no pueda enviarle mis nuevos trabajos o mis nuevas novelas, porque realmente no habría gustado que las leyera. Pero bueno. Gracias, Víctor. Y ahora voy a darle la palabra a Eduardo Gallego. Es un biólogo, aparte de afamado, por explorar la biología y la ciencia ficción como la conferencia con la que nos deleitó la última espacón celebrada en Zaragoza acerca de las posibilidades de la vida basada en silicio. Además de eso, es conocido sobre todo por ser coautor junto con Guillem Sánchez de toda una serie de libros muy celebrados. Y además, hubo una interacción entre ellos, naturalmente, porque se presentaron novelas cortas al premio UPC que organizaba Miquel. Se quedaron a punto de ganar con Dar el cómel al sediento, pero se consolaron recibiendo un inotus. Y después lo ganaron con la cosecha del centauro, además que ganarían más inotus también. Adelante, Eduardo. Muy bien, se me ve perfectamente. De acuerdo, pues, ¿qué puedo decir? Yo voy a intentar ser breve y que sea una cosa más bien personal. Yo qué sé. La verdad es que notas que te vas haciendo mayor cuando realmente la gente que ha sido un referente para ti se va yendo, ¿no? Y realmente Miquel Barceló era uno de esos referentes, igual que Domingo Santos, por ejemplo, y que realmente casi que lo sienten un poco como algo tuyo cuando se van, cuando desaparecen. Porque yo creo que Miquel Barceló, pues, la verdad es que para los más jóvenes, parezco el abuelo Cebolleta, yo creo que los más jóvenes no se dan cuenta de lo que realmente supuso Miquel Barceló. Y, por ejemplo, el premio UPC. El premio UPC fue un estímulo, porque además es que era un pastón, eran, yo creo que eran 100.000 pelas de la época. O sea que fue un, vamos, un estímulo para empezar a escribir novelas cortas. Y realmente una de las cosas que nos estimuló a nosotros a escribir. Y de hecho, ya digo, aparte de ser un referente y alguien a quien respetas por la erudición que tenía y lo bien que se expresaba, es que como también se ha dicho aquí, es que era una persona bastante accesible, bastante simpática. Y sobre todo era una persona, y hablo por Guillén y por mí, que creía en nosotros. O sea, porque realmente, como ha comentado Nacho, en el 96 presentamos Dar de comer al sediento, no se llevó o no llegó a los premios, porque era demasiado humorística. Pero Miquel hizo la... Vamos, se le ocurrió publicarla. O sea que nos la publicó. Tú sabes el subidón de autoestima, de ilusión, de ganas de seguir, ¿qué supone eso? O sea que realmente, ya digo, es que es uno de nuestros referentes. Por eso, ya digo, realmente he sentido bastante su pérdida. Ya digo, la última vez que lo vi precisamente fue en la Hispacón de Granada, que se celebró hace ya unos años, que pude hablar con él, como siempre, una persona muy afable y tal, y que notaba consejos y demás. Y ya digo, si es que... La verdad es que me pongo a pensar en él y me emociono un poco, o sea que prefiero ya simplemente decir que realmente... Es que es uno de los referentes. La ciencia ficción española yo creo que no se entiende sin Miquel Barceló. Y poco más tengo que añadir. Gracias, Eduardo. Pasamos ahora al mensaje que nos ha enviado Juan Miguel Aguilera. Hola, amigos. ¿Qué tal? Un saludo para todos. Es complicado esto de ver cómo van pasando los años. Hay gente ahora que quiere, se aprecia, se amigos, van desapareciendo. En el caso de Miquel Barceló, fue mi editor, fue una persona a la que quise de verdad muchísimo. Y una parte de la mente no lo acepta y piensa, bueno, si voy a Barcelona un día, me voy a encontrar con Miquel Barceló, con Domingo Santos. Pero ya no están. Mi primer recuerdo con Miquel Barceló fue un día que estamos en una espacón en Madrid y nos llegaron Miquel Barceló y Domingo Santos y nos dijeron a Rafa Marín y a mí que hay que veniros a comer con nosotros y fuimos fuera del local a un restaurante y Rafa Marín me dice luego, tequillo, te das cuenta que estamos en lo más alto, esta gente, estamos comiendo con lo más grande, con Domingo Santos y con Miquel Barceló. Y lo que no sabía Rafa es que yo aparte tenía un grado más de entusiasmo porque yo no sabía él que yo lo admiraba él también muchísimo. Así que yo había comido con Rafa Marín, con Domingo Santos y con Miquel Barceló. Bueno, no sé qué digo de que Rafa no lo imaginaba porque Rafa imagina que todo el mundo lo admira así que estaría convencido que también lo admiraba pero en mi caso era verdad, admiraba a Rafa y esa comida con Miquel Barceló, con Domingo Santos con él fue uno de los recuerdos más bonitos que tengo de mis primeros tiempos en la ciencia ficción. Ha pasado muchísimos años desde entonces. El siguiente recuerdo que tengo con Miquel fue un año después en la hispacón de... un hispacón que hicimos en Gijón en un sitio muy chulo era como... y diminuto era como un centro comercial y teníamos ahí una invitación y Miquel quiso escenografiar, quiso mostrar en el momento de la firma de la primera novela que iba a publicar con nosotros en su colección Nova. El refugio hizo hacer un acto en el que acabáramos el acto firmando la novela. A él le encantaban ese tipo de cosas escenografiarlas y esto me trae unos recuerdos preciosos. Luego recuerdo que me llamó para ir al programa de redes de Punset. Lo habían invitado a ver con figura central y me llamó para que yo fuera un representante de la ciencia ficción para hablar de la ciencia dentro de la ciencia ficción y todo esto. Y bueno hay tantos buenos recuerdos relacionados con él. Una persona entrañable que siempre estaba ahí y era un cabezón de acuerdo de discusiones con él de temas de la novela de publicarla de las portadas pero una persona súper fiel siempre siempre estaba ahí para ti. Es una pena que ya no ya no lo vaya a ver más ni pueda tener una conversación con él como las que tenía. es esto bueno pues es la vida ¿no? Así es. Pero bueno en su caso nos queda eso todo lo que ha dejado toda su la colección Nova que fue gloriosa durante esos tiempos y tantos amigos que compartimos con él esos buenos ratos. Bueno nada más un abrazo a todos y disfrutar de la ciencia ficción. Un abrazo compañeros. El último interveniente que es Pedro Jorge Romero Miquel Barceló no es solo una figura muy importante en la ciencia ficción española que durante décadas ayudó a mantener gracias a la colección Nova sino que además es mi colaborador y amigo es su último para mí es sobre todo un amigo. Conocí a Miquel Barceló en la Haya en 1990 se celebraba la fiesta mundial de la ciencia ficción y allí estaba con su familia. Así conocí a todos de golpe Teresa Thorns y a Miquel Barceló hijo que era muy pequeño en ese momento. Mi recuerdo es que llevaban a Miquel hijo a ver películas de ciencia ficción películas que estaban en inglés con subtítulos así que Miquel y Teresa le iban traduciendo a Miquel para que la entendiese. No sé por qué hizo Buenas Migas conmigo me llevaba 18 años así que estábamos muy lejos de compartir generación. ¿Ven? El fanzine que hacía con Jean Manel Ortiz Ricardo de la Casa y José Luis González acababa de arrancar. Apenas habían salido dos números. Pero Miquel siempre ha sido generoso. Siempre ha estado dispuesto a ayudar a todo el mundo y a ceder su tiempo. Especialmente si era algo relacionado con la ciencia ficción. Siempre dispuesto a compartir. Y eso hizo conmigo. La primera edición de la guía de lectura estaba a punto de publicarse y se había llevado unas galeradas a la haya. Y me las dio. Tan fácil como eso. Me las dio. Confió en mí instantáneamente. Como si yo fuese su hermano pequeño. Ingeniero aeronáutico, máster en ingeniería nuclear y doctor en informática. Ingeniero aeronáutico, máster en ingeniería nuclear y doctor en informática. Yo lo digo así, casi como una cantinela, porque me gusta esa secuencia particular de logros. Miquel es un hombre tremendamente inteligente, tremendamente capaz. Una de esas capezas que sabe que va a ofrecerte de inmediato un punto de vista que no habías considerado. Pero su humanidad es mucho mayor, enorme y casi incontrolable, dispuesta siempre arropar las causas ajenas. Gracias a Miquel he sido muchas cosas. He sido tradutor, por ejemplo, algo que no hubiese considerado antes. Un día decidió convertirme en parte de la historia de la ciencia ficción en catalán y escribimos una historia juntos. Decidió que debíamos hacer novelas y así fue. Sabía que mi cuento El orgullo de Dios era parte de una trilogía y decidió que deberíamos completarla. Cuando se celebran las jornadas homínidos de juegos de mesa, me recogía en el aeropuerto, me llevaba al Hotel Granollers y dedicábamos tres días a jugar, jugar y jugar con paradas ocasionales para jugar. Uno de mis recuerdos es pasar por uno de los salones de la jornada y verle con un grupo frente a un enorme tablero de High Frontier, un juego de aeronáutica creado por un ingeniero aeronáutico. Yo bromeaba diciendo que a ese juego solo podía jugar un ingeniero y además doctor. Pero ese hombre que jugaba a un juego de enorme complejidad técnica estaba dispuesto siempre a jugar a cualquier juego rápido de cartas. Defender lo valioso es su gran constante, sea o no sea, duro, pesado o intelectual, por sencillo y blando que parezca. Y como en los juegos de mesa también en la ciencia ficción, publicar Misión de Gravedad de Hal Clemen, ciencia ficción que no podía ser más dura y luego darse la vuelta y publicar Río Lento de Nicola Griffith que no podía ser ciencia ficción más personal e intimista. Buenos libros de ciencia ficción. No hace falta separarlos. Se pueden publicar los dos. Si eres aficionado a la ciencia ficción es muy probable que hayas leído un prólogo de Miquel Barceló. Fue una colección nova que además llegó en un momento especialmente pobre en la publicación de ciencia ficción y que trajo a muchos autores hasta entonces desconocidos en nuestra lengua. Su otra gran aportación fue el premio PC ahora rebautizado premio PC Miquel Barceló. Esos son solo dos de sus grandes aportaciones a la ciencia ficción. Pero para mí Miquel Barceló es y siempre será un amigo más todavía un hermano mayor un apoyo continuo y una influencia tan enorme en mi vida que mis años resultan inconcebibles sin él. Una persona con la que he compartido aficiones, experiencias, charlas y confidencias. Una persona que siempre me ha dado más de lo que yo podía corresponder porque lo hace con cariño, amistad. Ha pasado más de un año, sí, pero los recuerdos surgen una y otra vez cada día sin pausa agolpándose. Una imagen que se manifiesta de pronto, un comentario ingenioso que llega del pasado, un torrente de buenos recuerdos compartidos durante más de 30 años. Ese es el amigo Miquel Barceló que quiero recordar. El Miquel Barceló defensor de lo bueno, lo justo, lo valioso o lo interesante, el hombre entusiasta apoyando la ciencia ficción como una literatura legítima, el jugón entregado al deleite de los juegos de mesa, dispuesto siempre a compartir una partida. Esa enorme curiosidad, ese grandioso deseo de compartir, esa lealtad inquebrantable y esa desbordante humanidad. Una persona que un día decidió ser mi amigo. Y hasta aquí el mensaje. Gracias a todos. Perdón a la organización por pasarnos un poquito del tiempo y no hay tiempo para más. Gracias por vuestra presencia.